¡Qué bueno que están conmigo! No se asusten, sí, es la maja desnuda. También tengo la maja vestida. ¿Ya? Sí, porque aquí la gente se insulta por cualquier cosa. Pónmela desnuda un momentico. Pónmela vestida. Después no me digan que no, le di lo que llevaba. Primero existió la maja desnuda. Fue pintada entre 1790 y 1800. Luego existió esta que tengo conmigo, la maja vestida, entre 1800 y 1805. Son dos obras muy significativas de Goya, pintor extraordinario de España. Un hombre que la humanidad recuerda y ama. Todos estamos muy agradecidos por todo el aporte de Goya. El empujón que le dio al rococó, lo que hizo con un prerromanticismo que era distinto. Al hombre nunca le importó en qué movimiento estaba. Nunca salió a protestar por nada. Estaba convencido de que su obra iba a allanar todos los caminos existentes. Sus escenas de la guerra en España, sus grandes momentos de los sucesos ocurridos el 2 y el 3 de mayo que inspiraron grandes obras como fue el caso de la novela El 2 de Mayo, escrita por Benito Pérez Galdós, son un testimonio imprescindible. Corrían los días de la guerra de independencia y los grandes oficiales dijeron que venga Goya en persona a presenciar la guerra, que venga a ver cómo hacemos justicia, que venga el pelotón de fusilamiento, que él tenga esa imagen. No había selfies, no había gente protestando, no había Instagram, no había Facebook, no había coronavirus. Los pintores iban a los lugares y lo que se llevaban reflejado en su cerebro, lo que captaban con su vista, lo llevaban y lo plasmaban a estos lienzos. Nunca pensó el hombre que podría autentificarse con el paso del tiempo. Nunca creyó, nunca le pasó por la mente que pudiera él convertirse en la manzana de la discordia en el año 2020. Tampoco nadie le dijo, señor, se venderán productos, se creará una marca con lo que es su legítimo nombre e incluso usted será anunciado. En formato condimento por Celia Cruz, la sonera del mundo. Te enteraste, mi amiga, además de cantar, lo que más me gusta es cocinar. Y cocinando, tengo el mejor sazón, sazón Goya. Sí, con sazón Goya en la comida, le das más sabor a la vida. Azúcar. Que nunca falte en tu cocina, sazón Goya. Se lo dice Celia Cruz. Y de sazón yo sí sé, ¿verdad mi negro? Sazón Goya. Si es Goya, ¿tiene que ser bueno? Y claro que a Goya nunca le habría pasado por la mente a Francisco de Goya, que habría un linchamiento en su contra. Claro, la gente no salió a quemar la maja desnuda ni tampoco la maja vestida, pero la gente en estos días ha hecho cosas peores, por lo que probablemente los cuadros de Goya en el Museo del Prado deberían tener sensores de seguridad extras por estos días. Porque si de la mente iracunda de gente de poca mente, si del cerebro atrofiado, de gente embravecida, sale la idea de boicotear una marca de alimentos, ¿qué podríamos esperar ocurriese con los cuadros de este genio? Claro, es lo que se usa. Linchamiento. Eso nos encanta. Linchamiento. Gente que te quiere linchar en las redes sociales, gente que define qué va a hacer con tu vida, gente a la que no le busca ni le basta el escarnio ni repetir frases en tu contra. La gente ni sabe lo que está haciendo en cuanto a estos aspectos que parecen ser salidos de la mente de un loco, pero no, resulta que vienen impulsados por una congresista de los Estados Unidos cuyo nombre es Ocasio Cortés. Oye, ¿y será ella prima de Hernán Cortés, el de las masacres? ¿Será descendiente de ahí? Porque si nosotros pensáramos como ella, podríamos convocar ahora un boicot para hacer justicia por el exterminio de Hernán Cortés en América. Pero tenemos más neuronas que las que se necesitan para impulsar una iniciativa tan estúpida. Una marca como Goya, que le ha dado tanto orgullo y poder a los latinos en este país, que les ha dado sazón, que les ha dado comida, que les ha apaciguado la nostalgia, que les ha traído las comidas de sus pueblos originarios a sus mesas en los Estados Unidos, que les ha dado empleo, que les ha dado ayuda, que ha dado contribuciones en desgracias, en desastres naturales, en otras contingencias. Y que la gente la tiene en el corazón por el peso de su calidad y de su sabor. Porque usted no puede imponer en mi mente el dominio del sabor. Me sabe rico, me sabe pleno y por eso lo como. Pero además, porque es una fuente extraordinaria de dictadura, que usted venga a decidir qué como yo en mi casa, qué hago con cosas indispensables, con rutinas elementales. Todo esto forma parte de una gran locura. Pero bueno, si hay que dar listas de locos para que comience la de huello, yo también tengo la mía. Circula una lista que supera el esplendor del linchamiento y la cibercutara. La cibercutara. La del movimiento de los nuevos ofendidos. Las vidas negras también importan. Siempre me han importado tanto como las blancas. Dígase, hombre, y están todos los derechos sin que me importen las razas. Hoy podría decir, los frijoles negros también importan. Y no me da la gana que vengas a sabotearlos. Y podría decir la lista de las principales marcas y compañías en el mundo que están patrocinando financieramente este movimiento. Yo les doy la lista. Usted decide lo que le da la gana. Porque en la masa encefálica y la acumulación neuronal y amplia que hay en esta cabeza que les habla, no prevalece el sentimiento de quererte impulsar a decirte qué es lo que tú tienes que hacer o no. Porque esa es una privación abusiva de las libertades individuales del hombre sin que me importe un carajo la raza que tenga ese hombre del que estoy hablando. Eso bastaría. En una mente sencilla a nadie le debería pasar por la cabeza eso. Porque es una violación de la libertad individual. Entonces te encuentras con despachos como este. en el que te dice que al menos 18 de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos y el mundo han prometido o donado activamente a la organización principal de la campaña Las vidas negras también importan. Cuyas fundadoras han declarado ser marxistas entrenadas. La lista. Microsoft Navisco Gatorade Airbnb los sellos discográficos Atlantic Warner y la empresa que nos tiene a todos en el bolsillo cuyo nombre es Amazon. Fíjense si les gusta el desodorante AXE que es de Unilever apuntenlo que también están formando parte de esta contribución. Usted use lo que le da la gana pero sepa que ellos también están contribuyendo a todo un movimiento que está enfocado en ideas enloquecedoras atronadoras que han agarrado a un símbolo como punta de lanza que ha sido George Floyd y que ya ni se acuerdan de eso porque los propósitos son otros. Es desde dentro sabotear la hegemonía de un capitalismo en fase de desarrollo imperialista la mayor según los libros de historia que sustenta a estas 18 empresas que les dan el dinero para que ustedes salgan en este amago de libertad y de democracia que no es más que un panfleto libertario inconsistente que no forma parte de ningún concepto pleno y real que pueda discutirse entre personas sensatas y normales que hayan ido por lo menos a la escuela hasta el sexto grado. No aguantan el round de la discusión porque están en contra de todo es me opongo a todo lo que camina y respire me opongo a todo el que se oponga y de paso me opongo también al que no se quiera oponer es enloquecedor cambia todo subvierte todo todo es al revés para esta gente la lucha de clases de hoy es completamente distinta antes la lucha de clases estaba fundamentada en un componente económico ahora no ahora la lucha de clases es esencialmente sexista es de un componente sexual es la transmutación de una idea de género con gente que lleva una semana sin dormir y se levantan escupiendo todas esas sandeces en cada una de las mañanas y cada uno de los amaneceres pero ojo eso es mucho eso es a lo grande para mi es el satanás de las aberraciones es tomar un objeto que no es el real para convertirlo en la punta de lanza y esto tiene fogata esto tiene cortina de humo la cortina de humo es goya que quieres hacerme creer que la bronca es con los frijoles negros no la bronca la tienes tú que ni sabes qué es lo que esencialmente estás sustentando cuando uno lee el manifiesto porque tienen un manifiesto como lo tuvo el comunismo como lo han tenido todo en el mundo lo mejor es que en los propios momentos del manifiesto comunista se está hablando de la necesidad absoluta de que para que el comunismo tenga un grado de desarrollo tiene que pasar por todo el periodo de las imperfecciones socialistas porque justo en ese camino que usted puede llegar si usted salta de un sistema socioeconómico al otro eso trae graves consecuencias todavía hay gente que dice que el derrumbe soviético ocurrió por ese salto mortal que dan desde la estructura feudal a la socialista indirecto sin pasar por las escalas del capitalismo porque lleno de pretextos está la historia de la humanidad y está todo ellos promueven un socialismo racial esa es la idea donde los sujetos de opresión del socialismo clásico o sea el otro socialismo clásico olvídalo ya eso es una grabadora de casete no no estamos en la era del mp3 ahora los objetos de explotación del socialismo clásico que hablan del ploretariado frente a la burguesía tiene que tener un tinte racial porque si no eso no funciona en este momento se habla de transfeminismo se habla se habla tanta porquería que lo que se está es llamando la atención a que estemos despiertos Goya es el filo de una flecha que ha lanzado alguien para entretenernos la humareda que hay alrededor de la fogata tiene entre sí a varias tribus urbanas con taparrabos de marca están en taparrabos en taparrabos mentales están en taparrabos patrocinados por 18 marcas de grandes empresas del mundo que pasaría si esas 18 empresas que están financiando por tubos este movimiento dejasen de repente de emitir esa cantidad de dinero para sustentar estas ideas que tiempo duraría el papalote surcando el cielo de los Estados Unidos que pena con Francisco de Goya el gran pintor que legó más desnudas y vestidas fusilamientos y escenas de la guerra sin saber que una nueva guerra podría gestarse en pleno 2020 llamémosle ingenuamente para hacernos los bobos como bien lo diría nuestra querida Celia la guerra de los condimentos además de cantar lo que más me gusta es cocinar y cocinando tengo el mejor sazón sazón Goya si con sazón Goya en la comida le das más sabor a la vida azúcar que nunca falte en tu cocina sazón Goya se lo dice Celia Cruz y de sazón yo sí sé verdad mi negro sazón Goya si es Goya tiene que ser bueno